El Uruguay le da chamarritas y corrientes en el chamamé También se cantan milongas en la tierra que les digo Si te dicen, si es hermano, es el pago de Entre Ríos También se cantan milongas en la tierra que les digo Si te dicen, si es hermano, es el pago de Entre Ríos A ver esas palmas, vamos todos, vamos Esto recién empieza y tenemos que tener mucha alegría Esta noche disfrutemos Un amargo nunca falta, arroceras y naranjales Quien no conoce esta tierra, nunca se puede olvidar Y le cuento de sus bailas, son hermosas por demás Buenazo, excelente oriano, siempre ofrece su amistad También se cantan milongas en la tierra que les digo Si te dicen, si es hermano, es el pago de Entre Ríos También se cantan milongas en la tierra que les digo Si te dicen, si es hermano, es el pago de Entre Ríos Si te dicen, si es hermano, es el pago de Entre Ríos Si señor Muchas gracias, muchas gracias ¡Más amables! Y continuamos ahora, nos vamos para Salta ¿Qué tenemos en Salta, maestro? A ver esa zambita, Jorge Y hacemos palmas, me acompañan con palmas Vamos todas, a ver Vamos Esa Llorarán tus ojos Toma tu pañuelo Y en tu lagrimita Se mira el cielo, se mira el cielo Y en tu lagrimita, mitad leñita Se mira el cielo Como dos estrellas Brillan con la luna Se esconden toditos Ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditos Mita leñita, ya no hay ninguna Achala y mi sueño Es el volverte a ver Pero la distancia Me robó el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte Mita leñita De mi querer Muchas gracias, Jorge A ver si con la cieneta Palmas Vamos 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 Sí Vamos Arriba, Santana A ver Esto es festival, gente Yo que llevo el sueño Que llevo el sueño Que llevo el sueño Que llevo el sueño Que hice la ley Tú que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Yo que hoy el amor dejaba Cuando yo llegaba Sin comparecer Tú Si no solo alarde Poquito más tarde Me hiciste caer Vamos conmigo En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo Y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo Y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa caería yo Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Y sigue la palma A ver, Santana Vamos Vamos Sí Uh Allá atrás también Vamos Ay Florcita traviesa Pusiste entre rejas A esta ervica flor Y hoy Que tu ley se cumple Y mi barco se hunde En tu mar de amor Yo Que inventé este juego De escapar a tiempo No me quiero ir Tú Sin un solo alarde Poquito más tarde Me hiciste de mí En tu boca mordí La manzana Carmín del deseo Y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa caería yo En tu boca mordí La manzana Carmín del deseo Y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa caería yo Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón A corazón Sí señor Muchas gracias Muy amables Y vamos a continuar ahora Con un tema que me pertenece La música y la letra Y se llama Un recuerdo de amor Y para todos los enamorados Hay muchos enamorados acá No, a ver que levanten las manos Enamorados Enamorados A ver que no veo Enamorados allá hay muchos Mira Y enamoradas Mira hay más enamoradas Que enamorados Y allá Hay enamorados No No levanta nadie la mano Uno Uno nada más Y enamoradas ¿Cuántas hay? Un recuerdo de amor Para todos ustedes Maestro Cuando guste Cuando guste Hoy recuerdo tus pasos Y siento tus caricias Y veo aquellos ojos Posares sobre mí Y aquellos besos suaves Tan suaves como brisas Repitiendo mil veces Soy solo para ti Y aquellos besos suaves Tan suaves como brisas Repitiendo mil veces Soy solo para ti Tu cabellera al viento Y tu bella sonrisa Que como el sol se esconde Un día se escondió El día que te fuiste Dejándome la herida Que aún está sangrando Aquí en mi corazón El día que te fuiste Dejándome la herida Que aún está sangrando Aquí en mi corazón ¡Eva! Y sigue Y sigue ¡Vamos! Recuerda mi pequeña Que cuando fuiste mía Te entregaste entera Tan solo por amor Amor que prometiste Amor que me juraste Amor que hoy olvidaste Pues otro amor nació Amor que prometiste Amor que me juraste Amor que hoy olvidaste Pues otro amor nació Que cuando con los años El tiempo haya pasado Ya te he cicatrizado Mi pobre corazón Y mi mente recuerde Tu carita bonita Sea solo un recuerdo Un recuerdo de amor Y mi mente recuerde Tu carita bonita Sea solo un recuerdo Un recuerdo de amor Muchas gracias Muy amables Hace dos años Hace dos años En este mismo escenario Estuvo un grupo Una banda, perdón Una banda Que esa noche Creo que este predio Fue chico De la gente que había Ustedes se van a dar cuenta De que banda hablo A ver Maestro Tire la pista A ver Si se dan cuenta De que banda estoy hablando Se acuerdan Que banda era esa Que vino acá Hizo este tema No les digo el título Porque si no No sirve Le acompañan con palmas Todos Todos quiero ¡Pam! Todos ¡Pam! Decime cómo le explico A mi corazón lo he perdido Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió esa herida No merezco lo que tengo Voy perdiendo por ser terco Veo tu angustia llorando Partiéndose en mil pedazos En mil pedazos Cuántas noches de gira Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero Y sigue Traicionero, laberizo, gente Cuántas noches de victorias Que al otro día eran derrotas Me fuiste ardiendo en el barro No tengo ni para el fracaso Hoy lo entiendo en pedazos No me queda ni tu pasado Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió esa herida Quien abrió esa herida Tantas noches de gira Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero No me queda ni tan nachbah Cuántas noches de gira, días llenos de melancolía, mi casa sin voz se ve tan vacía. Sé que tu amor fue tan sincero, pero perdón, el mío fue tan traicionero. Perdón, el mío fue tan traicionero. Perdón, el mío fue tan traicionero. ¡Vamos! Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar. Este ritmo tiene cachondeo, mueve, baja y se menea y él dice y la hace parar. Paso para Kiki, paso para esa ya, si se mueve, se mueve, se mueve, si me matan, me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve, si me matan, me matan al bailar. ¡Vamos todos a la una, a la una, a ver, a la una, a la dos! ¡Vamos! Y ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, sabe que va. Arriba, arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar. Baila sola, como loca, baila sola, como loca. De mi tiempo, embóqueme, enloquece, mueve, mueve y se estremece, hay que ritmo calentón. Con la pura, pura adrenalina y el corazón que me patina y se me viene el descontrol. Paso para Kiki, paso para ya, ya, y se mueve, se mueve, se mueve, si me matan, me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve, si me matan, me matan al bailar. ¡A la una, a la dos, a la one, two, three, four, five, seven, nine! ¡Vamos a mover la cola, vamos todos, sacudiendo toda, sabe que va. Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, todos hay que gozar. Baila sola, como loca, baila sola, como loca. Baila sola, como loca. Baila sola, como loca. Baila sola, como loca. Muchas gracias Y me tienen que seguir acompañando con palma Porque esto que viene es muy movido Arriba los corazones, gente A ver, vamos todos Palma, palma, palma Y, 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 eh Vamos allá también Vamos, eh Arriba la palma, vamos, eh Arriba los corazones Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba los corazones Yo te traigo esperanza Que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando Vuelven las ilusiones Yo sé que pronto ya irá cambiando Ya por tanto a los sueños Y apostando a la vida Mujer con garra, con esperanza Con amor y con ganas A tirarme para arriba Por esto es que te quiero invitar Por esto es que te quiero cantar Los sueños nunca se deben perder No dudes, habrá otra vez Vamos Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza Que te traigo esperanza Que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando Vuelven las ilusiones Arriba, gente Palma, 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 palma Vamos a tus ganas Arriba, gente Arriba, arriba, arriba los corazones Yo te traigo esperanza Que te traigo canciones Arriba, arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando Vuelven las ilusiones Yo sé que hay que ganarle a la vida No vivir de recuerdos Olvidar las heridas Cumple con garra, con alegría Con amor y con ganas A tirarme para arriba Por esto es que te quiero invitar Por esto es que te quiero cantar Los sueños Los sueños nunca se deben perder No dudes Vámonos a ver Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza Que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando Vuelven las ilusiones Vamos a las palmas Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza Que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando Vuelven las ilusiones Arriba, arriba los corazones, que te traigo esperanzas, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones, que cantando y cantando vuelven las ilusiones Canten conmigo todos, vamos, la fama viene arriba Muchas gracias, les dejo mi corazón para que lo repartan entre ustedes Y si Dios quiere, será hasta el año que viene Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita Y pa' por esa pollera cortita, el meneo la levanta todita Ella se bonita, baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Sé que tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Sé que es un bombón tuculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Sé como el bombón Gracias, gracias Que tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Sé que es un bombón tuculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, que en ese bombón masticable Me como el bombón Gracias Gracias, gracias Carlitos, mucha más Por favor Ahí sí que tenés un bombón, abriendo tuyo ¿Viste? ¡Wow! Un bombonazo es eso, ¿eh? ¿Cuántas flores le están tirando a Paul? Canta 10 más Roberto Tadell Despídelo usted entonces Un bombonazo Nos conocemos y nos apreciamos un montón Roberto Tadell abriendo la noche La última noche de esta séptima edición de la Fiesta Nacional de la Sandía Gracias, chao, chao Gracias a ustedes chicos, por favor Gracias a ustedes